Hola girasoles. Ay, digo hola girasoles, siempre muy enérgica, pero después me quedo como de, me duele la garganta. Bueno, a ver como hago el vídeo de hoy, que quiero yo estar así positiva, pero es que tengo la garganta destrozada. He estado en el neumólogo y el vídeo de hoy es hablando de los médicos, de cómo nos tratan los médicos, porque yo aquí, yo siempre digo que tengo mucha suerte, también la tuve en España, yo en España mi médico de cabecera y mi médico de internista eran dos mujeres maravillosas, bueno, eran y son, dos mujeres maravillosas, y los médicos que tengo aquí también estoy muy contenta con ellos, pero sobre todo, sobre todo con mi neumólogo y mi reumatóloga, que son dos de las personas más empáticas que yo he conocido. Ayer fui al neumólogo y nada más entrar, es inglés, ¿vale? Aquí la mayoría, menos uno, todos mis médicos son ingleses, o tengo que hablar inglés con ellos, porque a lo mejor algunos no son ingleses, pero no hablamos en inglés. Y nada más entrar, me dijo, buenas tardes. Mira, me quedé, en español, ¿vale? Me quedé así como de, ay, que no me lo esperaba. Y es que, como un gesto de cariño, ¿no? De querer saludarme en mi idioma, y ya es que me dijo, ¡pa, es que te voy a comer! Es que me parece tan bonito. Y aquí también he notado yo con los médicos que cuando es, bueno, no sé si con los médicos y en otros ámbitos sociales, es que como yo interactúo con amigos y amigos de amigos, o con médicos, o sea, no... Tengo otro tipo de compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo son mis médicos, compañeros de trabajo en mi salud. Pues a mí me pasa que a lo mejor entre hombre y hombre está más claro el darse la mano, pero entre hombre y mujer, o entre mujer y mujer, no está tan claro el saludo, ¿no? Es como en España que damos dos besos y ya está, le da dos besos a casi todo el mundo, y si no, si no, son dos besos en la mano, pero es como que suele estar súper claro. Y aquí, aquí no. Aquí entre hombre y hombre sí está muy claro, pero entre hombre y mujer, o entre dos mujeres, es como, hola, pero no hay ni besos, ni manos. Bueno, pues me cogí un neumólogo y, o sea, que ya llevo aquí tres años, ya lo hemos visto muchas veces. O sea, ya hay una relación de cariño, aunque por supuesto hay que respetar, digamos, el protocolo médico-paciente, pero ya he de ahí, que me alegro de verte. Y me dio la mano, que me cogió mi mano con sus dos manos así como con mucha ternura, pero era como un abrazo, pero sin querer tocarme, ¿no? No me fuera a hacer daño, ¿sabes? Mi problema con el reinado y con los dedos encartonados. Y entonces me cogió así, súper cariñosamente, porque con la reumatóloga ya he traspasado esos límites. Yo con la reumatóloga hemos pasado momentos muy duros, cuando me iban a poner a quimio, y ella se iba de baja maternal, y hubo ahí un montón de emociones mezcladas, y ya hubo un día que le dije yo, te tengo que dar un abrazo antes de que te vayas, y entonces ya con la reumatóloga ya nos abrazaba en plan de, ¡ay! Que te quiero, coño, que gracias por ayudarme, ¿sabes? Pero con el reumatólogo a ser un hombre, pues también la situación es más complicada, ¿no? Porque eso, hay como aún más distancia, y entonces ese es esto de cariño, ya es que tú vas a hacer que vayas a la consulta de otra forma. Luego además, este hombre siempre se prepara súper bien todo el historial del paciente. No sé si es que tiene tiempo entre paciente y paciente, pero yo normalmente voy a los médicos con todo lo que me hace falta preguntarles o pedirles escrito. De hecho, esto es una cosa que os recomiendo, que lo llevéis todo por escrito siempre, y vayáis anotando esto y esto y esto y esto, y que así no os dejéis nada en el día entero. Yo venía de otra revisión, porque yo voy al hospital de Peterburg, al hospital de Papworth y al hospital de Londres. El de Londres y el de Papworth son como unas o dos veces al año, depende de cómo esté. Cada vez me toca un médico, es un poco más impersonal, pero ellos son los que todo a más gran escala y ven que esté todo en orden, pero luego el que a mí me controla es mi neumólogo y mi reumatóloga de aquí, del hospital de mi ciudad. Y entonces ellos son los que más veo y a los que más trato. Entonces yo siempre llevo preparado, oye, pues en este hospital me han dicho esto, en este lo otro. Pues el tío ya lo sabía y ya lo tenía todo. De, oye, me ha dicho la de Papworth que esto y esto y te voy a pedir tal pruebas y esta otra prueba que me ha dicho. Ya lo tenía todo explicado ahí como para hacerme a mí, que soy la que estoy mal, trabajar lo menos posible. Que eso se agradece. Yo llevaba allí todos mis papeles y no tuve que sacar nada, porque ya él lo tenía todo, lo sabía todo. Y además, bueno, aquí pasa con el inglés. Una cosa muy curiosa es que los acentos... O sea, es que no se entienden ni entre ellos, ¿no? Entonces tú dices, si entre inglés y inglés hay veces que no se entienden, ¿cómo los voy a entender yo? Pues eso con los médicos, con algunos tiene más complicación, pero en general no suele pasar. Y tanto mi reumatóloga como mi neumólogo hablan... Que es que... ¡Ay! Que me quedo en boba mirándote porque me entero de todo. Es un vocabulario que yo tengo muy, muy, muy estudiado, que raro es que haya algo que yo no entienda, porque yo ya he estudiado muchísimo de las clorotermias en inglés, para que no me pilles prevenida. No sé, pero es que también te hablan con un cariño y de una forma que te enteras de todo y que te lo hacen todo súper fácil. Y encima, encima, lo más brutal que es que creo que eso se lo debería de decir a todos los médicos, a todos los pacientes que estén luchando por algo tanto como lo estoy haciendo yo y que tengo tantísimos problemas, que me dijo que no me rindiese, que lo estaba haciendo muy bien, aunque ahora mismo no haya ninguna evolución, pero hay una estabilidad, que eso en mi caso ya es maravilloso, porque yo iba cayendo un buen picado y conseguí una estabilidad, era el objetivo prioritario. También tengo lo del pie roto, que es muy... hace que sea toda la situación más complicada, ¿no? Y hace que haya aumentos de peso, y que los kilos que he cogido por culpa de no poder moverme, en realidad parece que son 100 kilos más, porque yo me encuentro agotada, que no... es que me cuesta todo muchísimo más, cuando para mí el peso nunca ha sido un problema, pero me entiende, ¿sabes? Le digo de mis preocupaciones y de verdad que muestro una empatía tremenda, y yo eso que me dijera, no te rindas, que lo estás haciendo muy bien, que tienes que seguir así, o sea, es que ese mensaje que tiene que transmitir un médico a un paciente que ve que se está partiendo por la mitad de dolor, pero sigue ahí dándolo todo, y que lucha día a día por salir adelante, porque es que yo no contemplo otras acciones, es que a mí cuando me dicen, pero ¿cómo eres tan fuerte? ¿Cómo aguantas eso? Dios, yo no soy fuerte, es que no tengo otra opción, es que a mí me da igual que se me caiga una lágrima mientras estoy hablando, que ya llevo dos vídeos llorando, que vais a decir, vaya tía esta que llorona es, pero es que me emociono, es que no lo puedo evitar, me emociono, yo no tengo otra opción que ser fuerte, no es, ay, Flavia, es que eres para admirarte, pero yo no sé si soy digna de admirar o no, yo sé que no tengo otra opción, que a mí me quedan muchas cosas por hacer, y que yo quiero seguir disfrutando de la vida, y que llevo cinco años peleando, he conseguido estabilizar esto, que era por lo que llevaba luchando desde el primer momento, se ha estabilizado, y ahora esto no vaya peor, y que mi médico me apoye, eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, lo mejor que te puede pasar es que hubiera una cura para esto, pero mientras no vayas rodearte de gente que te apoye, que tenga empatía, y que te ayude a salir del bache, eso es lo que necesitamos todos. Espero que vosotros también encontréis a esos médicos que os ayuden a estar fuertes en estas situaciones, y que os echen un cable para poder llevar este camino tan duro lo mejor posible. Si os ha gustado el vídeo de Girasole, ya sabéis, dadle un like, dejadme en los comentarios Girasole, si os gustan vuestros médicos y os apoyan y os animan, y nos vemos la semana que viene. Bye, bye Girasole.